Everybody Make It Bounce ¿Qué tal se te ha dado a ti? ¿Me lo cuentas la próxima vez? Ok, me dieron un mensaje Vale, no me acuerdo ni que nos quedamos, estuvimos por los que estuve atrapando Pokémon Y pues como ven tenemos a Wichu Ahí está Wichu Tipo normal Entonces, pues vamos a averiguar dónde nos estamos Me acuerdo que me enfrenté al gimnasio Pero solo eso Ya de ahí me acuerdo que nos hicimos Y no sé si tengamos más Pokémon aquí Yo pensé que es el primer PC de alguien Ok Ok Vamos a sacar Pokémon Ah, tenemos a X a ver, ¿no? Sí Sí Por acá Ok Vamos a ver Y a ver Está bien Sí Sí Asi Vamos a hacer un poco y vamos a cerrar un poco si me gusta hacer el... 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 ok, vamonos por aquí ahora... a ver... vamos para arriba este gimnasio ya lo ganamos si, ya lo ganamos y yo lo ganamos y lo ganamos y ya lo ganamos bien, ok yo me acuerdo lo que quería conseguir vamos a ver un poco Z115 y ya viene hasta acá y ya viene hasta acá vamonos para... para el barco No se puede hacer que la haga No se puede hacer que la haga No se puede hacer que la haga También me acuerdo que en el tiempo que la estaba robando Tenía mala La captura de la No se puede hacer Ah, también Tenemos una super bo Y una de la otra Se nos fuimos por acá Vamos a ver No se si tenga corte No se si tenga corte No se si Lo tengo que hacer Vamos a ver la corte Vamos para abajo Vamos a ver la ciudad No se puede hacer No se puede hacer También me acuerdo que en el tiempo que se puede entrenar En una nomadita Me lo quise quedar hasta que encuentre Al No se como Es acero Señora Ruen que es Lo único que es Debes empezar Una carta En azulita Y un paquete En ciudad por toda Lo que pide no es ningún problema No hablas como del hombre adecuado Primero Encontramos rumbo a azulita Si Ok Rumbo a azulita Pero no me falta Ok Ya me encontré donde Estamos Je Nomás que ir Que ir a azulita Nos va a llevar y tenemos que entregar un paquete Después de ahí nos vamos a la otra ciudad Ok No me acuerdo porque No me acuerdo porque No me acuerdo porque No me acuerdo Solo azulita Ok No me acuerdo Que me acuerdo porque Le tenemos que recordar A azulita Supongo que has venido a entregar una carta a ¿Cuál se llama? Máximo Ok Verga wey Pero donde estaba Máximo A ver no se si preguntamos en la casa, ah si si preguntamos por que nos venimos a competir en este gimnasio A ver no somos tan buenos, nos recometieron todo Ok, vamos a buscar al máximo, vamos a buscar al máximo Y donde vamos a buscar al máximo Me acuerdo que estuve preguntando en la casa Pero donde encontramos al máximo A ver donde lo encontramos Estoy estudiando con 1-2 lo que es el mundo A ver, a ver, a ver Acá estoy más cerca de ser super wow y super moderno Ok Estos vatos más danos, ¿sí? Ok, dedicadé a mi tiempo... Ay, no mames, que me repitan lo mínimo los 2 vatos Ok, estos vatos no lo son Entonces tengo que ir por el... Ok. No mames, no, 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 no. No. Ok. No lo encuentro ninguno de estos dos lados entonces debe de poder hacer la cueva. Y verga con un maguina. Adelante, combo. Ok. No, no. Vamos a combatir ahí también. Sin problemas. Y vamos a poner un poco de pausa porque... Debo averiguar donde verga está ese wey. Porque ya no parli. Son muchos capitos parli. Tienen que tener una pausa. Pues hemos vuelto. Ya... Ya vi que teníamos que hacer. Estaban muy muy parli. Así que tenemos que ir a la cueva. Ahí está. Pero... Tenemos que ganar la medalla de gimnasia. Si no vamos a poder. Por cierto. En lo que estuve. Porque había varios pokemones. En lo que estuve investigando y todo. Hasta fue varios pokemones. Y va a cambiar el orden de los pokemones que tenemos. Vamos. Nos vamos a quedar con combo ken. Con Akumari. Eh... Mabukita. Y vamos a necesitar a Willyshurt. Y le vamos a poner hasta player. Junto con Aron. Pues aquí también atapee Aron. Aquí lo vamos a acomodar. Pero primero vamos a curarlo. A ver. Ah. Y tengo que darme la medalla. Porque no puedo usarle estello. Hasta que gané la medalla. Así que vamos a tener que... Ehm... Emplear un poquillo. Vamos a dejar... Bueno a ver. Es que Willyshurt. Vamos a hacer tipo normal. Lo tiene. Y... Es que todo ya lo va a pasar. No maneja muchas técnicas. No se puede hacerla. Ah. Magical. Ya también tenemos al pokemon que vamos a ponerle de Fella. Vale. A Ninja le vamos a dejar. A sacar. Y vamos a sacar. A... 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 Vale, y pues... Ahora lo vamos a dejar ahí hasta que tengamos el poder El poder, el... La habilidad, vale Vamos a correr los Pokémon Y también vamos a cambiar lo de los... ¿Qué? ¿No? ¿Me hacen sonrida? No me sé Yo estoy haciendo... ¿Vuelvo para hacer? Sí También vamos a cambiar pues los Pokémon Vamos a hacer... Un consejo Un consejo Ah, también un consejo Bueno, algo que No les dije, es que Con este, justo con este Va... Los humanos que hablan con él les va a dar una caña Les va a dar la caña vieja No sirve para sacar muchos Pokémon Solo he atapado A un Magica Ven que hay niveles Hay como 5 o 6 niveles O menos De cañas Pero esa no sirve para atapar Magica Ahora vamos a ver los datos de nuestro Por lo menos si no vamos a entrenar uno Vamos a... Si no vamos a cambiar a este Vamos a ir a entrenar un poco más Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos En este momento va a haber un pequeño corte Así que... Volvemos en un... En unos minutillos ¿Vale? Bueno chicos Hemos vuelto... Bueno chicos y chicas Hemos vuelto... Ya... Entrenamos bastante a nuestro Pokémon En el que... No he entrenado a este Aron Pero ya entrené a... A Guita Y a Sableye Ya lo tuvimos en el nivel... Está algo alto Pero lo tuvimos en el nivel 5 Está... Al parejo De lo que deciden Y vamos a entrar al... Al Gnasio Vamos a obtener esa medalla Para finalizar este capitulo Y vamos a entrar primero a Combustken Luego a Sumaren Y luego a los... A Sableye Y a Más Guita Porque aprendieron dos... Volpes muy eficaces Así que... Eso nos va a ayudar A la verga A ver como nos va ¿Vale? Es nuestro segundo intento De ganarla Espero que nos vaya bien Pues vamos a ver Una vez que me dice este capitulo O sea que le gane Y... A la verga Bueno y... Claro si me encuentro ¿No? Ahí está Ok Son mafias Líderes Ignacio Liza He temblado el caos Entre las tirasolas De este lugar Me he endurecido en estos... Quiero deshacerme Vamos a ver de que eres capaz ¿Vale? La vez pasada quedamos de que Le íbamos a ganar Ya casi Solo que... Me encontré Son tres Pokémones Vamos a usarlo Con mafias Mejor de golpe Doble patada Ok Doble patada Y... Abajo el primero ¿Vale? ¿Vale? Eso es bueno Hasta donde dure él No Ok, este vato Mientras no salga con algún puto putazo mamón esta bien a huevo lo ventimos no maguchita si este wey tiene un putazo muy muy cabrón pero cuento con la opción de usar eso mero sin que me ponga a mi y ahorita tengo a un pokemon muy especial que se va a poder contraer si no ya vayamos verga tambien solo agua espero que no use eso espero que no lo use no lo vencio no mames sabe como me cabe cuando use una construcción solo el agua lo vital el agua me lo vencio vale nos queda tableire vamos con tableire tinieblas super pocion ok ok cambiamos impresionado tinieblas vamos a usarla creo que no lo puede hacer daño a él según yo lo vencimos lo vencimos lo vencimos derropese al líder marcial wow y doble wow peor que un maremoto no lo esperaba Estoy hundido en la materia De acuerdo, te lo has ganado Toma esta medalla de tu enemigo Terma ganó Ok Acabamos de ganar la medalla Nuestra segunda medalla Es bueno para el capítulo Puño de magia Con la medalla puño de produción Todos los terminos en el nivel 30 Incluso los K siempre cambiado Y además por lo que es el movimiento de moda Estella para los combates Si quieres usar también esta maquina Ok, chicos, ya le ganamos Como todos unos campeones Como todos unos campeones Vamos a coger nuestro Pokémon Que bueno que encontré esta Blige Ahora ya que los encontramos Tenemos que Bueno, tengo yo que hacer Pasar a Abra Vamos a hacer eso Y vamos a enseñar La vida Y de ahí nos vamos Vale Por esperar Cumplir Cuando quiera Ok Vamos aquí Pede de alguien Sacar Pokémon Sacar Pokémon Así es Lo sacamos Y Vamos a enseñarle M.O.Destello A.O.D. Ahora Vamos a activar Esta contiene ¿Esta contiene un Pokémon? Sí Puede Ah, también Estable ya puede Pero no le voy a dar Una habilidad chida Ok, chicos Pues espero que hayan Disfrutado este capítulo Si hubo pausas Todo y recortes Pero eran necesarios Porque se andaba Medio perdido Ya tenemos Destello Ya tenemos La segunda batalla Y ya tenemos Un nuevo tipo ¿Vale? Así que ahora vamos a entrar A la cueva Con la habilidad de Destello Y vamos a encontrar A Máximo De ahí vamos a Quitarle la habilidad Va De ahí vamos a Entregarle la capa Así que espero que estén Súper, súper bien Este fue el capítulo Número 9 de Pokémon Y nos vemos ¡Gracias!